Desde que Color y GoPro acabaron con PanoTour, el programa para creación de tours virtuales, muchos colegas me preguntan, bueno Mario, ¿cuál programa puede reemplazarlo? Un año después de dicha muerte, yo mismo no lo sé. Estuve esperando durante meses qué pasaría con KR Pano, qué movimientos haría. Sin embargo, no vi ninguno. Así que una vez perdida la esperanza que tenía puesta en KR Pano, es hora de buscar el sustituto, más aún cuando en las últimas semanas RoundMe está dando muestras de un pésimo, pero pésimo servicio con el servidor caído, con imposibilidad de subir fotografías y lo peor, sin ningún tipo de respuesta. Eso me ofende. En este primer episodio voy a contarte cuál va a ser el criterio de calificación y quiero que tú también me eches una mano diciéndome aquí abajo en los comentarios qué puntos debe tener ese programa soñado que todos los fotógrafos panoramistas necesitamos. Soy Mario Carvajal y estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica, que empieza ya. Voy a partir del hecho de que ningún programa del mercado tiene la potencia que tenía Panotour y que ninguno de estos programas me llena este vacío. Así que para ser equilibrado en mi evaluación y selección, he determinado una matriz con criterios que yo como fotógrafo panoramista desearía encontrar. En siguientes episodios iré analizando uno a uno los programas y a partir de la matriz les contaré mi decisión final, probablemente en un par de semanas. Yo quiero ser el dueño de los archivos del tour virtual y decidir si deseo montar en mi propio servidor o en el servidor del cliente, pero que a su vez tenga la opción que me ofrezcan el hosting con mi propio dominio. Rechazo de plano cualquier tipo de solución, por ejemplo Matterport, que no me permite tener físicamente los archivos. Miren, yo me he vuelto súper desconfiado, así que como decimos en mi tierra, plata en mano y culo en tierra. Marca blanca Detesto que aparezca la marca y el logo del programa con el que hago los tours y peor aún, vuelvo con Matterport, que me pongan ese logo al inicio de forma intrusiva. Yo no entiendo por qué insisten tanto los fabricantes de software en poner su marca sobre mis fotos y cobrarme un dinero extra por quitarla. Imagínense, es como si Photoshop estuviera poniendo encima esta foto fue retocada con Photoshop o con Lightroom. No tiene sentido, ¿no? Necesito garantizar tener una versión offline que pueda cargar en mi celular y poder visualizar los tours sin necesidad de conexión a Internet. Es algo que frecuentemente necesito cuando quiero mostrar mi trabajo y no tengo una conexión estable o estoy en un área fuera de cobertura. Muchas veces me he quedado colgado esperando a que mi foto se cargue y esto me hace quedar mal al momento de mostrar mi trabajo. A ver, soy fotógrafo, no soy diseñador gráfico. Ojo con eso. Necesito un programa que me permita escoger plantillas ya elaboradas. No quiero diseñar iconos ni interfaces. Por otra parte, detesto el mal diseño, el pésimo gusto. No quiero que las interfaces de las plantillas sean diseñadas por desarrolladores o programadores. Quiero que se vea el trabajo de un diseñador de interfaz profesional. Y no quiero una sola plantilla, quiero varias para escoger. Esta fue una crítica permanente que yo hice a Color. Un excelente programa, pero con unas plantillas de pésimo gusto. Y me van a disculpar los desarrolladores, no quiero ser duro con ellos. Pero, hombre, zapatero a tus zapatos. Ellos al código. Y un diseñador experto en interfaces al diseño del front-end. Esto es, que si deseo quitar elementos de la interfaz, lo pueda hacer sin problema. Y también que si necesito incluir elementos gráficos personalizados, lo pueda hacer fácilmente también. Miren, para mí este fue uno de los éxitos de Panotour, que permitía que desarrolladores externos hicieran plugins y plantillas. En cierta forma, un híbrido entre lo que sería software propietario y libre. No me gusta que el desarrollo esté basado solo en un pequeño equipo de programación cerrado. Para mí es imprescindible que el Tour virtual que genere esté basado en el estándar de HTML, CSS y XML. Como plus, diría que prefiero que este software esté basado en un visor robusto y ya creado como KR Pano preferiblemente. ¡Ja! Esto es algo que funcionaba un poco mal en Panotour. Yo necesito garantizar que la versión VR funcione perfectamente en cualquier dispositivo móvil. Que no me rompa el coco tratando de hacer hacks y modificaciones al código para que funcione. Que se actualice automáticamente ante cualquier cambio tecnológico en los navegadores y dispositivos móviles. Que esté al día. Que no me deje botado frente al cliente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Parece mentira que hoy en día los diseñadores no consideren los dispositivos móviles como parte de la solución en diseño. Posiblemente la mitad de mis tours virtuales se vean en móviles, así que es ideal que pueda determinar en forma diferenciar los elementos de la plantilla según el dispositivo. Para computadores, para tabletas, para móviles, para gafas como la Oculus Go. En serio, me he vuelto muy pero muy desconfiado. Ya hemos visto el caso de Panotour o de Panono o del programa de fotógrafos de confianza de Google. Y ahora estamos viendo lo que está pasando con Raumi. En fin, que en cualquier momento quedamos expuestos a que la empresa cierre y no solo perdemos el costo del software, sino peor aún, la cantidad de tiempo invertido en su aprendizaje. O sea, la curva de aprendizaje. Así que quiero cierta garantía de continuidad de la empresa fabricante del software. O sea, solidez. Pero esto puede ser muy relativo. Ojo con eso, porque fíjense que fue GoPro, una empresa sólida, robusta, quien decidió acabar con Panotour. Mientras que casas de software pequeñas como la de Petegui siguen vigentes y seguro que seguirán por mucho tiempo. Así que ahí, ojo, porque toca tener mucho cuidado. Que el costo no supere los 500 dólares. Me gustaría contar con una forma fácil de actualización de tours conforme va pasando el tiempo. Similar a la forma de actualizar plugins y software como WordPress. Con un clic, ya. Eso no es mucho pedir, creo yo. Esto es indispensable. Que puedas subir fotos de alta resolución, o sea, gigapíxeles, como esta. Que, a propósito, expliqué detalladamente cómo hacerla en este otro capítulo de aquí. Un plugin adicional que tenía Panotour se llamaba LivePano. Y tenía un concepto muy interesante. Que era poder ver una parte de la panorámica en video. De tal manera que es un formato híbrido entre el video 360 y la fotografía 360. Digamos que es más bien un video por demanda. Que a mí se me hace más lógico que un video 360 completo en muchos casos. En este punto necesito que el software acepte fotos 360, videos 360 y fotos rectilíneas. Esto es algo muy descuidado en programas y plataformas de tours virtuales. Es decir, el SEO, que el tour sea amigable con motores de búsqueda y salga en los resultados cuando tú busques algún tipo de palabra clave, por ejemplo, en Google. Necesito ponerle estadísticas de uso al tour virtual como Google Analytics fácilmente, sin tener que tocar el código. Porque el uso del tour hay que medirlo. Es más, mi sueño es que algún desarrollador entienda la importancia de hacer mapas de calor sobre la fotografía. ¿Se imaginan la información recopilada? Por ejemplo, ¿qué áreas o cuáles áreas son las más vistas? Las que nunca se ven. Esto tenemos que saberlo como fotógrafos. Y es algo ya inventado. Realmente se hace con páginas web desde hace años. Algunos tours virtuales necesitan soporte multidioma. Así que esto es una característica obligatoria. No solo tener la posibilidad de múltiples idiomas, sino también la detección automática del idioma del usuario. A ver, programadores, ¿esto no es difícil? ¿O sí? Ojalá tenga muy buena documentación, fácil de entender, y en el mejor de los casos, que sea amigable. Que con el primer uso intuya cómo hacer las cosas. En panorámicas, creo que nos hemos acostumbrado a tener programas súper complicados, como PTGui, por ejemplo. Un programa excelente, pero que, hágame el favor, nada amigable al primer uso. Y ya no les quiero hablar de KREPANO, que está hecho para desarrolladores y gente súper inteligente, pues. Quisiera que la curva de aprendizaje sea muy corta. Es más, que no exista curva de aprendizaje al ser puramente intuitivo, que pueda crear el primer tour en 5 minutos. Una vez más, y que quede claro, que esté pensado para fotógrafos y no para programadores. Fíjense en un programa de gran éxito como Lightroom. Analícenlo al detalle. Tomaron todas las necesidades de un fotógrafo, las organizaron en una interfaz súper sencilla, amigable, intuitiva, con todo lo necesario, perfectamente ordenada, y lo convirtieron en el programa más popular para edición fotográfica porque le quitaron la complejidad del Photoshop y porque, estoy seguro, tuvieron un maravilloso equipo de arquitectos de información, de desarrolladores y de diseñadores de front-end que se basaron en los mejores principios de la experiencia de usuario o como llaman por ahí UX. Súper importante, mis amigos camaradas, que pueda compartir a través de vínculos profundos cualquier escena interna, en cualquier posición y con cualquier nivel de zoom. ¿Cuánto me gustaría que a través de la interfaz del software yo pudiera gestionar los Rich Snippets, que son los fragmentos enriquecidos? Son fragmentos que usan la metadata del Open Graph Protocol para que cuando se comparta en redes como Twitter, Facebook, aparezca llamativo ese enlace para hacer clic y no ese horripilante mensaje que salía, por ejemplo, en Panotour. Necesito manipular la miniatura de cada escena, grupo, de cada grupo y del proyecto en general, como lo hacía en Panotour. En muchas ocasiones necesito incluir un mapa de Google fácilmente para ubicar los hotspots de cada escena. Asimismo, en innumerables ocasiones necesito agregar planos arquitectónicos de diferentes niveles o plantas, es decir, lo que llaman multinivel. Y no hablo de Herbalife. Los hotspots son una de las principales herramientas para gestionar el contenido interno de un tour virtual. Así que me interesa que no solo me conecten las escenas entre sí, sino que también pueda agregar hotspots desde diferentes medios. Por ejemplo, videos de YouTube, Vimeo, audio, páginas de HTML, fotografías, etc. Algunas veces necesito tours virtuales con accesos de usuario y contraseña de manera privada. Cuánto me gustaría una gestión de sonido tanto ambiental con hotspots, pero también con pistas para narración o locución en un segundo plano, pero que tenga además controles de pausa, volumen, etc. Una de las buenas características de Panotour, que en otros programas se extraña, es poder agrupar las escenas, lo que nos sirve individualmente para gestionar tours virtuales de gran tamaño y con un gran número de escenas. Muy bien, pues hasta ahí mi lista inicial. Cuéntame en los comentarios tú qué agregarías o qué quitarías y dime, a la luz de estas necesidades, qué plataformas o software tú conoces que quisieras que le hiciera una evaluación. Gracias por ver este video y espero que entre todos encontremos la mejor solución a nuestro trabajo como fotógrafos panoramistas. ¡Te veo en cinco!